hola vamos a ver si todo sale bien vamos empezando la transmisión vamos a hacer unas piñatitas así rápidas un par nada más espero que les guste el video y bueno me digan si se ve si no se ve déjenme ver si puedo compartir el video así rápidamente y principalmente déjenme cualquier duda que tengan pregúntenme no pasa nada aquí les damos respuesta ¿no? o como ven les digo más que nada para que acompáñenme espacios control v listo publicar en facebook compartir en compartir en un feed compartir en un grupo va compartir en el como hacer piñatas publicar yeah bueno vamos a cerrar esta página que ya no nos sirve y vamos a seguir viendo el video este nuevo ahora los moderadores pueden ayudarte de muchas formas presentamos la moderadora de administración pero también pueden administrar palabras bloquear y cambiar modos en el chat de vivo orale james manejando a flores flores hola saludos este y también ana ana ocaña rodríguez como le hago más grande esto perfecto perfecto ya veo mejor ¿saben qué? le voy a poner otro otro ahí está ahora sí este Mabel Ulloa saludos Mabel Ulloa saludos a todos en el chat perfecto vamos a hacer una espiñata rápidamente ya me tardé mucho espero que todo salga bien miren les comento voy a estar transmitiendo en vivo y si necesitamos mostrar algo vamos a hacer esto tac así pantalla aérea y así pantalla frontal más que nada para que todo salga un poquito más fluido vamos a terminar de como les decía bueno voy a dejar si mejor lo dejo de este lado miren hice dos dos círculos como se pueden dar cuenta aquí este este es un círculo de aproximadamente ay ya se me olvidó cuanto mide vamos a tomar nuestro metrito y mide este acá hay cuánto tenía que me decir creo que ya la regué y ya hasta corté el cartón sí ya la regué no por qué me pasan estas cosas a mí no puede ser 55 entre 2 era 27 27 ah pues por eso por eso por eso mero por eso mero 28 vamos a ponerle 28 fíjense que ya me quedó mal esto ya quedé mal con todos ustedes aquí en vivo como siempre no lo puedo creer no lo puedo creer no ya está recortado esto no voy a tener que traerlo con otro cartón rápido voy por el cartón no se me vaya pero bueno pero bueno de todos modos ese cartón lo podemos utilizar para otra cosa ¿sale? resulta que tenemos que lo que pasa que ya no quería marcar porque quería nada más platicarles todo el show de cómo de cómo va ahí ese show pero pues ni modo tenemos que hacer las cosas como como deben de ser miren aquí ya tengo este cartón y este le medí de aquí para acá y tenemos que es este 23 centímetros para que nos den 45 o sea ya saben que se reduce y de acá le pusimos 28 para que nos den 55 ¿no? a ver vamos a utilizar la calculadora vean aquí la calculadora son 28 por 2 ay 28 por 2 56 ah con eso y este y el otro es 23 por 2 son 52 ahí está oh no el perrito va a estar ladra y ladra todo el tiempo ahora tengo un perrito aquí a un lado pero bueno este pues vamos a hacer los aros ya con nuestro aros con eso ya no ladra tanto por lo menos se oye menos ¿no? dale, da dale a la piñata pues esto no importa vamos a quitar tantito esto de aquí Jorge Fernández hola buenas tardes señor grandeando me inmenlo yo yo también estoy haciendo un pollito si fíjense que estos pollitos están bien coquetos la verdad no nos había tocado que nos pidieran y este y ahora por fin ¿no? Dulce Mancilla hola buenas tardes estoy en vivo por primera vez me gustaron sus piñatas de burritos ¿se puede saber de cómo sacó el precio? al mayor saludos desde el New York Dulce Mancilla te voy a decir algo esto lo voy a poner en el michismoso es un chisme sobre la no, no, no les va a gustar tienen que verlo de verdad si yo creo que se los pongo mañana nos lo hacemos en el michismoso ¿no? porque está súper interesante este show de verdad de verdad de verdad no me lo van a creer bueno si yo creo que si me lo creen porque me imagino que algo así les ha pasado a ustedes ¿no? este chismezazo piñatero que estoy dispuesto a contar nada más porque me caen bien y este y ya ¿saben qué? voy a hacer la otra aquí no importa que tenga que unir las piñatas porque no, ya di nada ya no quiero venir nada quiero trabajar menos salve entonces esta la vamos a hacer de acá a ver que pase por aquí ahí está perfecto perfectito y ahora si vamos a medir los de estos a ver si es cierto que ya quedaron de la medida que queremos necesitamos que sea una de 45 miren va a quedar 46 un poquito más grande pero va a servir de va a estar bien y esta 56 fue un centímetro más grande que a la mera hora este Vanessa Medina ¿qué pasó con tu mensaje? Mayben Lujoa saludos a todos este Jorge Fernández se va a estar rindiendo y Jorge Fernández ya dejó su like ¿por qué no lo digas tú? gracias Jorge Fernández este ¿qué va a ser? ah sí ya están las medidas ahora vamos a recorzar con esto porque no quiero tardarme quiero hacerlo lo más rápido posible la verdad que estoy aquí como azofe 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 dale 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 acabamos de desconectar tantito nuestro nuestro ¿cómo se llama? el ventilador porque porque híjole queremos terminar pronto vamos a hacer vamos a recorrer vamos a recorrer menos un segundito resulta que ya me compré un banco bueno armamos una silla solamente compré las tiras de acá abajo de metal y ocupamos unas piezas que sobraban de algo que estábamos haciendo y pues ya no este hicimos una mesa un banco de trabajo la verdad es que está muy cómodo pero bueno ahí como lo corto acá no ya tenemos el primero de 45 centímetros es un tamborcito rápido y fácil y también vamos a hacer una vez el otro esto esto si hay que abordarlos porque van a van a servirnos para otras cosas después ¿saben? miren aquí este necesito agarrar esto para que no se mueva porque si se mueve a todos nos come muestre aquí le tengo que ajustar porque lo había hecho de acuerdo entonces como Como estas cosas son súper fáciles, déjenme regresar a tu lugar, porque necesito el ventilador. De verdad necesito el ventilador, porque no se puede trabajar con esas situaciones. Bueno, y este ya lo podemos guardar. Lo podemos guardar en su lugar, quitamos el polvo y como si nada hubiera pasado. Bueno, aquí no pasó nada. Este, Piñatas Estrada Ordóñez, saludos amigos Rayandeando desde Nicaragua, saludos hasta Nicaragua. ¡Saludos! Ana Briceño, buenas tardes, saludos. Ana Briceño, órale, ya andas de nuevo por acá. Colocho 22, buenas tardes. Señor Rayandeando y dejando sus likes. Bueno, puso like. Por favor, les pido de la manera más atenta que dejen su like en el... ¿Cómo se llama? En el videito, ¿sale? Lidia Vargas H, ya dejé mi like, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Lidia Vargas H. ¿De dónde eres Lidia Vargas? Cuéntame, ¿qué has hecho Lidia Vargas? Este... ¿Qué has hecho últimamente para mejorar tus piñatas? ¿Has visto tutoriales? ¿Has visto en vivos de algún piñatero? Cuéntanos, ¿de quién has visto? Vale, voy a tomar mis tijeritas. ¿No? Y vamos a arreglar aquí algunas cosas. Donde como que se puso duro el cartón. Este, parece que ya. Y, este... Prácticamente lo que vamos a hacer ahora es ponerle este... Mirna Limón. Buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo estás Mirna Limón? Bienvenida a... Ahora vamos a ponerle... Este, vamos a quitar esto de aquí. No. A ver, es igual. Vamos a quitar esto de aquí. Y, este... Vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí ya abajo ya tengo toda la orilla de las piñatas cortadas. Este, dice Mirna Limón. Buenas tardes, saludos a todos. Olga Lidia Longoria Priones. Desde el sur de Tamaulipas. Saludos. Vean como lo estoy doblando. ¿Sale? Esto nos va a ayudar a que... Ya vieron como está todo torcido en el cartón. Cuando lo hago así. Me va a ayudar a que quede, este... Completamente vertical. ¿Vale? Es una forma de verlo más sencillo. Una, dos y tres. Miren, aquí está bien sencillo hacer estas piñatas, este... Es muy práctico hacer piñatas redondas. Pero, este... Las vamos a tratar de... Dejar resistentes. Porque, este... Estamos de acuerdo en que algunas piñatas... El otro... Por cierto, eh. El otro día mi hermana compró una piñata, este... De estas redonditas de tambor. Y me dijo... Que le costó... 120 pesos. 120 pesos. Y, este... Y yo dije... ¡Ah, caray! Pero... Pues no era muy buena calidad. Se rompió bien rápido. Este... Estaba mal burrada. Era... La verdad no estaba muy bonita, queríamos. Y solamente tenía una estampa del brand. Entonces, eso me... Me... Me desanimó mucho. Por un lado. Porque yo le dije a mi hermana. Te hago una piñata. Y me dijo que no. Pero ella... Sabía lo que... Lo que hacía. Esta es como palmichismoso, ¿verdad? La persona me deja poner. Resulta que, este... La piñata que... Yo le ofrecía a mi... A mi hermana. A hacerle la piñata. Pero ella me dijo que no. Porque me ve todos los días ahora a trabajar. Dice... Lidia Vargas H. de Costa Rica. Saludos. Eh... Lidia Vargas H. de Costa Rica. Saludos. Veo tus videos. Por supuesto. Aaaaah. Se está haciendo la barba. Bueno. Coloche22. ¿Qué piñata hará hoy? Eh... Haremos unas piñatas de las de... De pollito. Redondas. Ah, yo hubiera puesto la imagen, ¿verdad? Bueno. Les decía. Entonces, mi hermana me vio trabajar. Entonces, me dijo. No, no. Porque era... Era... Viernes en la noche. Y él la... La quería para el domingo. Entonces, si ella me decía que sí. Me iba... Yo me iba a poner todo el sábado a hacer una piñata súper espectacular para mi hermana. Obviamente. Entonces, lo que no quería mi hermana era hacerme trabajar. Claro. O sea. De verdad. Ustedes saben cómo son luego las hermanas. ¿No? Coloche20. Ah, perdón. Aida Rincón. Un saludo desde Chetumal. Me encantan las piñatas muy inspiradoras. Ah, qué padre. Muchísimas gracias. Qué bueno, hombre. Qué bueno que te gusten hoy. De verdad. Porque aquí las hacemos con mucho cariño. Y luego que... Si no les gusta... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se nos va a caer el changado. Sí. Pero bueno. Entonces, por eso mi hermana compró una piñata de esas de las rápidas de 70. Bueno, de 120 pesos. Perdón. No 70. 120 pesos. Y este... Y para serles honesto. Por un lado, sí me gustó. Pero por otro lado, no. Este... Porque sí, efectivamente son muy económicas, ¿no? Y me gustó por el hecho porque funcionó. Le pegaron todos los niños y todo ese rayo. Pero lo importante es la decoración. Para mí... Espero que no me esté escuchando mi hermana. Este... La decoración me dejó mucho que decir. Mucho que decir. Así como que... ¡Oh! Me quedó a deber. Y la verdad no estuve muy contento con la forma en que estaba la piñata. Pero al final de cuentas era nada más una... Este... Pero estaba mi... O sea, ¿cómo decirles? Tengo... Ahí es como que sentimientos encontrados. Porque este... Porque al final de cuentas cumplió su prometido, ¿no? De este... ¿Cómo se llama? Pues... De que los niños se diviertan y le peguen... Y... No lo sé. Espero... De verdad que espero que mi hermano no haga esto. Pero bueno. El chiste es de que hay... Hay de todo en esta villa del señor. De... El que no cae resbala. El piñatero que da barato... No gana mucho. ¡Ah! Pero también se esfuerza demasiado. No lo sé. No lo sé. Este... Hay un saludo... Perdón. Con la H22. Aquí valen en la tienda 12 dólares redondas. Y con picos alrededor son grandes. ¿Será que las dan baratas? ¿O cómo es? 12 dólares. Lo que pasa es que... De 12 dólares a pesos mexicanos... Son este... Es por 20. 12 por 20. Estamos hablando de... A ver... 10 por 20 son... 200. ¿No? Entonces estamos hablando de... De... 240 pesos mexicanos es lo que cuesta. Entonces... Esos 240 pesos... Pero ten en cuenta que eso las hacen... ¿Cómo se dice? Por mayoreo... Mayoristas. ¿Vale? O sea... Los producen gente que las van a vender en esos locales. Porque me imagino que son las que venden en tiendas departamentales. ¿No? Entonces... Obviamente ahí sale mucho más barato porque no buscan la calidad de cada piñata. Sino que... Vamos a hacer otra. Y la que sigue. Y la que sigue. Y la que sigue. Entonces son gente que nada más hace lo mismo repetidamente. Tampoco digo que está mal. ¿Sabe? Porque al rato ya... Su mano ya sabe dónde va cada cosa. Y ya ni siquiera tienen que ver nada de lo que están armando. Y este... Y pues hace la piñata. No es más. Así. Ya estuvo. Entonces... Lo importante de esto es de que... ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Quieres una piñata super padre? ¿Quieres una piñata super barata? ¿Quieres una piñata... No sé. De cierta... No sé. Además... Los derechos de los personajes. Si no tienen derechos de los personajes. Los de las empresas. No sé. Walmart por ejemplo. No harían este... De esas piñatas. ¿No? Entonces ahí... Ahí hay una situación que luego... Pues... Los de las... Los del... Ay. No me quedo un puta. Ah. Ya me arreglan. Aquí abajo. O aquí abajo. O aquí abajo. Los de este... Los del súper. No se arriesgarían a hacer una de Pau Patrol. Sin los derechos de... De la empresa. Porque pueden ser demandados. Por lo mismo. De que ellos manejan mayoreo. Pero muchísimo. Entonces... Este tipo de situaciones cambia un poquito. ¿No? Este... Eh. Perdón. Con el 822. Ah no. Ya. Mercedes María Fuentes. Buenas tardes. Señor Reventano. Buenas tardes. Mercedes. ¿Cómo estado? Cuéntame. Déjame un comentario. A ver qué tal. Este... Creaciones Arrona. ¿Cómo estás? Creaciones Arrona. Ya me estoy acordando de ti, eh. Hola, hola, profe. Saludos desde Acapulco Guerrero. Llegué tarde, pero ya di mi like. Ah. Por cierto. Ya ni les he dicho. Qué mala onda soy. Este... Ya la... Ya del concurso del michismoso. Este... ¿Cómo se llama? Ya le llegó su premio a la compañera Piñatera. Y pues nos mandó un video de que ya le llegó su... Este... Su regalo, ¿no? Entonces estoy muy contento porque sí llegó bien. Y llegó en tiempo. Nada más que estoy un poquito preocupado. Estaba preocupado porque decía que iba a llegar en... En una determinada fecha. Y no llegaba y no llegaba. Y en esa fecha, o sea, no me decía nada. Y esa fecha yo estaba con este... Bien apurado con la de la terapia, creo. No me acuerdo. O algo así. Y resulta que me... Que me llega un mensaje que me dice, no, pues... Ya... Ya recibieron tu pedido. Y yo, ¿qué? No me han dicho nada. Entonces empiezo a revisar y sí, ya me habían mandado mensajes. Ya me habían puesto ahí este... Notificaciones de que ya estaba a punto de llegar mi pedido. Y este... Y pues así todo el rollo, bien padre, ¿no? Bien emocionante. Pero yo ni en cuenta porque andaba con la terapia de mi rodilla. Pero bueno. Así son estas cosas piñateras, ¿no? Y bueno. Jorge Fernández. Ah, perdón. Hola, profe. Saludos desde Acapulco Guerrero. Ya llegué tarde, pero ya di mi like. Muchísimas gracias, Creaciones Arrona. Y este... Jorge Fernández. Acá en California una piñata que venden en Los Ángeles. Están entre 12 y 16 dólares. Y esas son revendidas entre 20 y 24 dólares. Son hechas en serie y la verdad son muy duras de romper. Ah, mira. Exacto. Pero está bien, ¿no? O sea... Yo la verdad desconozco cuál sea este... Creo que esto lo vamos a poner acá porque esta es la chica. No sé qué estoy haciendo. Vamos a cortar otro poquito más grande. Ahí es. Dice... Este... Pila de la Cruz. Buenas tardes, señor. Ya dejé mi like. Acabo de llegar, pero aquí estoy pendiente a la clase. Perfecto. Gracias. Eh... Les decía. Entonces, este... ¿En qué estaban? ¿En las piñatas? No. No, 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 no. Es que... No es que sean malas las piñatas baratas. No, no, no. O sea... Hay de todo. Pero es que también... Si vas a querer... Por ejemplo... Una piñata, este... Que sea de 3D y que tenga una... Una forma igualita a la del personaje. Obviamente no te va a costar 120 pesos, ¿no? Quiero pensar, pues... Pero también si haces una de tambor redonda... Este... Sin... Sin... O sea... Sencilla... Pues obviamente tampoco lo voy a sacar... Dar en miles de pesos, ¿no? O sea... Todo está en proporción al trabajo que hagas. Y... Y la cantidad de material que ocupes. Y todos esos detalles que... Realmente... Solamente le importan al que va a pagar. Ahí no sé de cómo va. Bueno, ya no va. Así que se va. Entonces... Ese... Ese detalle es lo que tenemos que ver nosotros. Si se dan cuenta, no le puse rafia. ¿Por qué creen? Primero que nada, porque no tengo... Si... No tengo rafia aquí. La dejé en la casa. Lo que... Pero... Este... Pero no se preocupen. Como es redonda... Se la voy a poner... Y esta chiquita... Lo voy a poder poner antes de empezarla a decorar. ¿Vale? Y la decoración lo más probable es que la haga en la noche en la casa. Entonces... No, no se preocupen. Todo va a estar bien. Porque ahorita lo que vamos a hacer es armar los tambores. Ponerle el periódico. Y ya luego me voy a ir por la señora y andando. Pero bueno, así está. Para los que... Por primera vez estén en un en vivo y no saben qué rollo. Se están perdiendo de algo y quieren preguntar algo. Lo que hice fue... Este... Esto se llama piñetas de tambor. Porque... Pues son así como tamborcitos. Redondas completamente. Solamente se van al contorno de la figura. Y... Este... Le puse un soporte al centro. A ver... Si lo pegué bien o no. No, creo que ni lo pegué bien. A ver... ¿Por qué no me dicen que no lo pegué bien? Ah... Mira... Puras fallas conmigo. Ah, no sé. Estaba bien pegado. Estaba bien pegado. ¿Qué cosas? Echando... Echando a perder se aprende. Pero aquí el señor reendeando le gusta aprender todos los días. O sea, echar a perder todos los días. Y más cuando estamos en vivo. Dice... Pila de la Cruz. Pendiente de la clase. Juan Alberto Amenta González. Hola señor. Sal... Rendiendo saludos desde Ensenada, California. Sí. Si mal no recuerdo. Este... Saludos, saludos. Espero que todo esté bien allá en casa. Y este... Jorge Fernández. Yo he ido a fiestas y pasan los niños dos o tres veces. Pasan los adultos y no se rompen. Terminan trozando las piñatas para esparcir los dulces. Exacto. Pero hasta eso, ¿no? O sea, miren. No lo sé tú, Jorge. Pero yo me imagino que la piñata es más que nada para los niños. Para que los niños estén este... ¿Cómo se llama? Golpeando y golpeando, ¿no? Eh... Golpean un rato la piñata, se desestresen, tengan gritos, estén emocionados por los dulces, etc. Entonces, que aguante un buen, pues está bien. Digo, lo de... Porque así sirve que se rompen los dulces y no se comen tanto dulce y no comen tanta azúcar los niños. Y eso está padre. Creo yo. No sé. Este... Andrea Beatriz. Hola, Andrea Beatriz. ¿Cómo estás? Dice el saludo al maestro Ray Andando y hola a todos. Llegando y saludando. Llegando y saludando a nuestra compañera Andrea Beatriz. Este... Pero bueno. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos. Ya tenemos nuestro tamborcito. Tiene un soporte en medio. Tiene un soporte en medio. ¿Sale? Ahí. Ya, ya. Este... Vamos a dejarlo por acá. Ahorita le vamos a poner papel. Y vamos a armar de una vez la otra. ¿Vale? Para que le pongamos papel a las dos al mismo tiempo. Este... Dice Piñatas Rocky. Hola. Hola Piñatas Rocky. ¿Cómo estás? Un saludísimo. Saludos a tu chamaco. Eh... Que ya está... Ya va a cumpl... No, todavía falta porque cumple la... Años, ¿no? Que el otro día me dijiste que creo que iban a ser trece. Eh... Mmm... Ajá. La orilla. Aunque nosotros... Aunque tengamos, por ejemplo, este tambor de cuarenta y cinco centímetros. Así. Está relativamente chica. O muy chica, por así decirlo. De todos modos le vamos a poner esto de dieciocho centímetros. ¿Vale? Es que... O hacen lo que ustedes quieran. Jorge Fernández, así pasan los adultos. Ah, perdón. Este... Ahí de rincón, ja, ja, ja. Sí, está pegando. Sí, está pegando. Ja, ja. Así le vamos a poner a esta. Este... Lidia Vargas. Lo malo no es equivocarse. Porque lo bueno es poderlo arreglar. Hice la abertura de uno... De un... Uno... Por el frente. ¿Cómo crees? Le hiciste el hoyo para los dulces en la parte de enfrente. ¡Ay! ¡Ay, Lidia Vargas! ¡Ay, Lidia Vargas! Eres bien curiosa a veces. Ja, ja, ja. Bueno, Jorge Fernández. Sí. Pasan los adultos. Ya que no los pueden romper. Y terminan los dulces todos despedazados. Está bien, está bien. De todos modos. Hay dos formas. O se comen los dulces todos despedazados. O los papás le dicen, eso no te lo vas a comer así. Entonces, les digo, o sea, o terminan con un montón de azúcar en el cuerpo de los niños. Este... O de plano... O de plano, se los comen así como están. Y de todos modos son niños, ¿no? Solamente esperemos que no les haga daño. Es. Ay, ya. Dale, le dan, dale, de piñata. Và, dale, dale. Mireina Pérez, ándala, o sea, eso sí está raro, bueno, no raro, sino, nunca había escuchado un nombre así, Mireina Pérez, saludos desde Venezuela, gracias por tus enseñanzas, ¿puedes dar las medidas de las piñatas por el número de niños? Híjole, déjame decirte que, honestamente, el número de niños no importa para la piñata, nos han pedido piñatas de, este, por ejemplo, nos pidieron un cubo de un metro, imagínense un metro, la terminamos haciendo de 70 centímetros, pero 70 centímetros de alto por 70 de ancho, por 70 de profundidad, un cubo está enorme, ¿sale? Y era para unos niños, ¿de qué era el modelo? De, no me acuerdo de una, no me acuerdo del personaje, pero era un cubo, y era enorme ese cubo, y era para unos, este, para niños, chiquitos, y nos han pedido piñatas de 45, 50 centímetros, para niños ya grandes, porque lo quieren de decoración nada más, o sea, yo sé, ¿no? Me imagino que a lo mejor quieres saber del tamaño de piñatas, este, para, para muchos niños, ¿no? Pero bueno, ahí te va, las piñatas que venden redondas de tambor como esta, que cuestan 120 pesos en el mercado, este, realmente, el asunto no es para cuántos niños es, sino la edad de los niños, por ejemplo, si, no, así lo hacemos nosotros, por ejemplo, me piden una piñata del número 1, o del número 2, solamente le ponemos una capa de periódico, es 90 centímetros de alta, el 1, el 2 o el 3, no importa, pero le ponemos una capa de periódico, sin embargo, si, este, si me piden una, ¿cómo se llama? Una, ay, una de, del, oh Dios mío, oh Dios mío, si me piden así como de 7, 8, o este, o un personaje para un niño, que me diga, no, es que el niño ya está grande, y, este, pues la, la reforzamos, porque sé que todos los niños van a ser grandes, y, y, este, y va a ser más fácil que se rompa, ¿no? Entonces hay que ponerle ahí unas capas, por eso nosotros sí preguntamos la edad del niño, o más o menos, no siempre, ¿no? O sea, es relativo ahí, está curioso el show. Dice... Déjenme leer, saludos desde Venezuela, Núrenis, ah, ok. Micali, doña Ionor, saludos, Micali, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludísimos, un fuerte abrazo. Verónica Moreno, saluditos, Verónica, Mirna Limón, en la opinión de mis clientes siempre las quedan resistentes, y hasta ahorita no he tenido quejas, gracias a Dios, y las torno siguen siendo un éxito para mí. Eso es todo, Mirna Limón, la verdad que padre, ¿eh? Valió la pena. Este, lo que, para los que no saben, lo que pasa es que Mirna Limón pagó un curso rayandeando, donde se les enseñó a hacer una piñata en, de torno, y, este, bueno, entonces, como valió la pena, ¿sale? Este, Mabel y yo, acá, muchas personas prefieren las de alambre, porque dicen que las de cartón son muy duras, y se quiebran los dulces, pues sí, así es. ¿Qué pasa ahí? Sí, quiero poder usar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Otra vez? Dijiste que ya te ibas a limpiar, porque ahorita nos vamos a ir ya. ¿Usted me dijo que me iba a limpiar? Es que tú dijiste que querías irte así, ¿no? Pues, pero yo te dije, no, que te vas a limpiar, perdón. Perdón, te cambié todo. No pasa nada, a veces, algunos se pierden. Ok. Ah, ok. Sí. Pero sí, ya, vete lavando la cárita. ¿O vas a pintar a alguien? Sí. Ah, bueno, por ahí hubieras empezado. A mi sobrina. Está bien. Resulta que, este, se los voy a contar de una manera curiosa. Fíjense, yo tengo mi hermana. Mi hermana tiene a su hijo, y su hijo ya tiene una hija. O sea, que, este, mi sobrino, que es hijo de mi hermana, tiene, este, es cuatro años menor que yo. Pero su hija es de la misma edad que mi hija. Entonces, mi hija está emocionada de que su, de que la hija de, de, de que la nieta de mi hermana es su sobrina, no es su prima. Entonces, para todo, no, es que mi sobrina, es que mi sobrina. Pero, pues, están de la misma edad. Entonces, le da, le da mucho, le da, ¿cómo se dice? Como que se emociona decirlo así. Dice, me dice, yo, acá muchas personas prefieren las de la hora. Ah, ok. Miquel y doña Leonor borró su comentario. Espero estén todos bien, y, este... Ah, ¿dónde está, dónde está? Yo aquí estoy trabajando en unos arreglos florales de papel bond. Son unas margaritas y rosas rojas. Ah, ok. Qué padre, qué padre, Miquel, y qué buena onda. Me agrada eso, qué bueno que tengas trabajo y que todo esté bien. Este, Piñato Rocky, yo estoy empezando una rana René en alto relieve. Y una cerdita Peggy en alto relieve. ¡Órale! Oye, quiero ver eso, Piñata Rocky. Quiero ver eso. Ja, ja, ja. De verdad. Me agrada la... Me agrada la idea. Este, eh... Miquel y doña Leonor, hola, reyandeando bendiciones para todos. Eso me sonó como... En el departamento de Piñatas, saludos para todos, bendiciones para todos. Pase y llévese gratis sus bendiciones para todos. De parte de Miquel y doña Leonor. Ese ya cambió, ¿verdad? Así. Qué bonito. Me gusta eso, me gusta. Ven, ven qué bonito nos la pasamos. Ay, qué padre. Así es bonito. Este, Sandra Campos, ¿qué hace? Este... Espera, deja ahorita lo leo porque... Sandra Campos, quiero hacer la piñata de Scars, pero se me hace muy difícil. ¿Cuál? ¿Cuál de Scars? ¿A qué te refieres con una piñata de Scars? La de este... La de... ¿La de tambor que hicimos? ¿O la de... ¿O la de cuál? ¿Cuál? 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 La de en 13. Piñata Rocky, estoy viendo muchos de los tutoriales del canal. Ah, ok. Y real, mona, hermosa luna, ese detalle la hace sentir niña grande. Por eso se emociona. Sí. Sí, tiene razón. Es interesante como luego hay cosas que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir curiosos. Este... Nos emocionan de cierta manera, ¿no? Está bonito. Ahí está. Bueno, ya acabamos, vamos a ponerle el papel periódico. Vamos a echar esto para allá. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a limpiar nuevamente porque otra vez se llenó de polvo. Ya está. Y así y... Por cierto, este banco quedó muy alto, pero la verdad está bien. Está bien que haya quedado alto porque ahorita me siento y estoy alto, pero luego me paro y sigo estando igual. Bueno, o sea, como se dice, estoy... Estoy... A buena altura. A buena altura. Uh, está bien espesito. Un últimonehmenco. Sí. ¿Está bien? Estoy bien. Como que está... Perú... Micali, doña Leonor ah caray que es eso que es ese emoji Micali, la verdad no entiendo que curioso que el este como se llama el engrudo se ponga así de espeso porque no la no la metí al resto dale, dale dale a la piñata resulta que por cierto hoy va a ser mi último día de terapia de terapia de mi rodilla ya no me duele ya pasé a ya me estoy recuperando pero resulta que ya no me voy a poder recuperar del todo, ya no puedo estar cargando ya no puedo hacer ya no puedo estar brincando resulta que se me está moviendo la rótula de su lugar y está haciendo está presionando de cierta manera que me puedo me puedo presionar como que permanentemente una vez entonces el fisioterapeuta me recomienda que ya no haga que ya no corra que no cargue pesado obviamente puedo ir a puedo hacer ejercicio que cosa ah ok y este y pues ni modo me estoy proponiendo con la señora rayandeando para poder este bajar de peso por lo menos unos 10 kilos porque resulta que este como se llama resulta que el este pues estoy pasado con 10 kilos de mi peso no o mas o menos ahorita la verdad no estoy seguro de cuanto peso a diferencia de hace unos meses supongo que un poquito mas no este entonces lo de en esa situación si me cuesta tengo que bajar de peso para que no ah miren antes de continuar con lo del peso ya tenemos toda la piñata de tambor aquí ahora le vamos a poner nada mas dos una dos hojas de estas para que ya quede bien este bien fuerte esto bueno no bien fuerte no como se llama ya listo para empapelar 1 y 2 ya con esto ya podemos empapelar la otra y la sacamos a que a la intemperie para que se seque no están ya con eso ya llegamos al ya decoramos digo ya forramos no pasa nada en que me quede ah si entonces este yo les recomiendo que si tienen algún síntoma en su rodilla cansancio que sienten piquetitos que se sienten calientitas su rodilla de vez en cuando yo estoy yo les recomiendo que vayan y este y se revisen con alguien porque la verdad si es bien difícil este ahora en la fisioterapia he visto casos mucho más severos y es muy pesado pero bueno ya ni modo vamos a hablar de piñatas Sandra Campos la de Rayo McQueen en 3D uuuu uuuu si está difícil oye pero mira yo te recomiendo este Sandra Campos que que empieces la piñata no no hagas las llantas primero haz todo lo demás y si no te gusta vuelves a empezar pero así sirve que las llantas no este no las tiene pegadas o algo así por el estilo nosotros y todas las piñatas que hemos hecho de Rayo McQueen las piñatas han estado por separado entonces este desde ese punto de vista pues ya ya sabrás ¿no? dice Mirna Limón yo también Micali Jajaja a ver espérate Micali Doña Leonor estoy de curiosa hasta hoy los descubrí ah ok ok muy bien este dice Mirna Limón yo también Micali Jajaja saludos y Micali Doña Leonor si Mirna si niña Mirna estoy viendo que son ah estoy viendo que son ah ok muy bien si están y luego es divertido andar viendo que onda con los emojis pero bueno este Don Rayan donde le pondría rafia a la piñata si si le pondría rafia a la piñata lo que pasa que me la llevé a la casa y la dejé allá entonces la rafia se la voy a poner después no te preocupes si va a llevar rafia nada más que no este no ahorita no pasa nada todo sale bien la vamos a coser bien vale no se preocupen dale 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 la piña nos quedan como para dos hojas más y luego las otras tres hojas dos o tres hojas yo creo que con cuatro cuatro hojitas de estas ya queda fíjense que pasó algo curioso porque este resulta que cerraron las calles aquí en la ciudad y ahorita les voy a explicar resulta que en algunas en algunas colonias de donde vivimos este ahí les va les voy a explicar a ver si así les pasa a ustedes en México en México este el país está dividido en estados cada estado está dividido en municipios y cada municipio está dividido en colonias así ya más o menos así va el show ahora este México está en México está Cuernavaca la ciudad de México Guerrero y otros y otros estados pero en el estado de Morelos que es donde nosotros radicamos está lo que es Juttepec Cuernavaca Cuautla y y otras cosas ¿no? y esas son este son como ¿cómo se dice? pues es que son ciudades ya urbanas ya no es este ya no es tan pueblo que digamos pero bueno el chiste que Cuernavaca y Juttepec están unidos uno a un lado de otro pero resulta que la casa de donde vivimos está en Juttepec y este el taller está en Cuernavaca ¿no? ahí está ya ubicados bien ahora este resulta que el gobierno de este del municipio o sea en Cuernavaca este perdón hay varias varias colonias de Cuernavaca que se quedaron sin agua porque les cortaron el agua ahora los del agua este entonces se manifestaron las algunas personas de esas colonias cerrando las calles ¿no? cerraron calles y sin 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 mala onda ¿no? o sea si bueno no sé qué tan mala onda estuvo para la gente que estuvo atorada ahí en el tráfico pues si fue mala onda para mí pues no porque luego la única forma de que el gobierno te haga caso es que les eches a perder en algo que les no sé que les hagas tráfico parece que parece que eso funciona bastante bien pero bueno el punto es que este resulta que el gobierno del estado dijo no es que no no hay agua en la ciudad por no les hemos podido este bombear el agua porque las bombas de agua están quemadas resulta que de 400 o 4000 bombas que hay no sé cuántas bombas hay el 10% estaban quemadas ¿no? decían que según las noticias dijeron que 200 bombas estaban quemadas yo dije ok va ¿cómo es posible que se te quemen 200 bombas y no desmantenimiento? pero ok ok y dicen no ya los vamos a reparar que van a estar bien pasado mañana y de repente este comunicado de luz y fuerza a partir de mañana les hará corte de luz por falta de pago y no podrán este no podrán dar suministro de agua a estas colonias ok entonces primero no hay agua no porque las bombas estén quemadas ¿sale? es porque las bombas no pueden funcionar sin luz eléctrica cosa que la comisión de luz y fuerza aquí en México este bueno luz y fuerza luz y fuerza del centro la comisión federal de electricidad perdón porque ya no existe la otra este les cortó la luz a los del municipio por falta de pago entonces eso de que no haya agua de que no de que este de que las bombas están quemadas es puro choro del gobierno y eso es algo que o sea porque no simplemente dicen que no tienen dinero y ya ¿no? así como cuando voy a cuando voy con mi hijo y no llevo la cartera ¿sabes qué hijo? pues no llevo la cartera si quieres algo ahorita ¿no? ¿no? pero bueno así funciona esto este dice ay perdón perdón Gaby Gallegos hola buenas tardes saludos desde Manzanillo soy nuevo en tu canal oh que padre Gaby Gallegos bienvenida mira no te pierdes de mucho lo que si te digo es que yo te recomiendo que veas tutoriales ¿no? este si digo cosas importantes luego en los activos pero como en los tutoriales le cortamos todo ese momento que no hacemos nada o que no hay necesidad de decirlo o cuando hacemos cosas muy repetitivas por ejemplo pego una capa y digo la pegan así y ni modo de mostrarle todo a las demás como se pegan o sea nada más le pegamos igual en los videos grabados se le corta todo eso y en los en vivos pues no puedo cortar nada este Andrea Beatriz le cuento que estoy empapelando piñatas mientras lo veo perfecto Andrea Beatriz yo te echo porras vamos Andrea vamos Andrea vamos Andrea vamos a ver ¿crees? porque se nos va a sentar ya este hemos llegado al final de este video rey antes pero bueno les voy a platicar unas cositas vamos a terminar de leer los comentarios para que ya nos podamos ir tranquilos y que todos hayamos visto que nos escribieron este me encargaron dos piñatas de jets de esos de avión y número 8 de fútbol soccer para el día 11 de febrero ah mira que padre este Andrea Beatriz eso me gusta que bueno que tienes trabajo este me agrada y García Guzmán Azul Alejandra hola buenas tardes agradezco tus enseñanzas estoy comenzando a realizar piñatas y tus tutoriales me han servido mucho muchas gracias García Guzmán espero que de verdad te sigan sirviendo todos los tutoriales y este y bueno que también de vez en cuando nos veas en vivo para que nos dejes un comentario y podamos ir platicando vale este García Guzmán Azul Alejandra aunque tengo miedo de no estar usando el cartón adecuado no te preocupes García Guzmán te voy a hacer una recomendación el el cartón que tú debes de usar es el que está suavecito para las orillas y el que está bien duro para los frentes tanto lo de atrás pero voy a poner de esta manera bien el cartón duro debe de estar para acá y para acá y el cartón suavecito o delgado para todo el contorno de esa manera no te va a costar trabajo estarlo manipulando ¿sabes? esa es una recomendación que te doy porque al señor rayandeando soy entonces bueno y eso es todo así por hoy espero que por lo menos se hayan enterado de que onda como funciona nuestra división de política en Estados Unidos mexicanos y ya sale de momento nos quedamos en espera de que seguen las piñatitas nos vemos hasta la próxima y feliz piñata adiós y y Gracias por ver el video.